La vida no es lo que parece, el que menos piensas, a todos se estremece, la historia que te voy a contar Es muy divertida, es muy original, original La lucha diaria, la cotidianidad, el escenario perfecto para todos actuar Che nena, ¿te gustaría dar una vueltita en mi coche? Espérate, ¿tú eres argentino? No, mira, no sabes lo que me gusta, ese acento Mirá vos Yo sé, además por cosas de la vida, pues también, me encantan los carros, la adrenalina ¡Qué casualidad! Me llamo Natalia Hola Nati, mirá que punta de anca la que tenemos acá ¿Sabes una cosa? Yo creo que lo mejor es que te vayas atrás Para que puedas estirar todas esas ancas que tenés Permitime Ya tan iluso ¡Ya quisiera! Este es uno de tantos ejemplos que gozan un poco de lo que se trata esta peli Desde este momento, no todo lo que ves es lo que es Y no todo lo que es, es lo que ves ¿Se entiende? Bueno, ahí le van agarrando la vuelta Por el momento, alisten los crispetines Pónganse cómodos y disfruten No, es que la situación está terrible Ya no hay cómo crear a estos niños con todo lo que ven en la calle Buenas Raúl Buenas Raúl Puros ladrones, pandilleros, dealers Pobres niños Además, ¿cómo les tienen las calles? Vueltas nada, ni siquiera pueden jugar golosa Sí, no, pobre gente A lo bien ¿Y qué me dices de la droga? La drogadición, ¿ah? La marihuana El bazuco El perico ¿Qué perico? Ahora lo que están metiendo Lo están raspando de ladrillo Se lo están oliendo ¿Ah? Es que a mí me indigna Me indigna y me duele aquí Un dolor adentro ¿Tú te imaginas Tener que ver a esa pobre gente soportar Todo lo que soporta Tiene que ser muy dura, lo bien Sí No ¿Y qué opinas del transporte? Porque ese es un tema complicado La mayoría de esta gente Trabaja lejísimos de sus casas Y pues casi no hay buses Y los que hay se demoran un huevo en pasar Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Es que el transporte público Ese transporte del pueblo Del público es el principal problema de esta ciudad ¿Ah? ¿Tú te imaginas A esa pobre gente Le toca soportar la mitad de su vida Sentada en un tras Bueno Sentada hacia ahí puesto Porque a mí Yo cuando voy por la autopista Yo en mi vehículo Yo los he visto así Apeñuscados Oliendo No huelen como hueles tú Tú hueles distinto Esa pobre gente huele feo Esa pobre gente huele como A mojado Huele como A lluvia Como a resentimiento No Ahora que hablas de lluvia Estoy tan triste Imagínate que tengo una chica que La conozco desde que estábamos muy chiquitas Sus papás son muy humildes Pero gente berraca Trabajadora Honrada Construyeron su casita Con todo el amor Con toda la ilusión Y la lluvia Las inundaciones Se llevaron todo No No me digas Que Que olor es que Uno definitivamente Si es que vive En una burbuja Gracias a Dios ¿No? ¿Tú también vives por acá? Sí ¿Así? No Es decir Lluvio por acá Por acá Por acá Por acá En la zona Como por acá Cerca Cerca Pero no tan cerca Bueno Me alegra Que estemos cerca A mí también Me alegra Un resto Que estemos tan cerquísima Gracias por acompañarme A ti Gracias Chao Chao Mírale la cara Lo trae loco La minita Lo trae loco Mira che Si vos te querés Morfar esta mina Lo único que tenés que hacer Es dejar de decir Pelotudeces ¿Qué es eso De que la gente Huele a miseria A resentimiento Que estás indignado De que la gente Viva en una burbuja Si aquí El único que vive En una burbuja Es él ¿Y saben de dónde Sale esa burbuja? Del orto del mundo Que es donde vive Te la querés morfar Sé vos mismo Dejate de pavada Viejo ¿Será? Más bien andate Andate que a vos Te recagá del susto De llegar tarde A tu barrio Vamos Todos se visten De Cristian Dior Y no se sabe Cual de ellos Está peor Te veo divinamente Estás muy Muy bien conservada Me tienes que dar la receta La receta son Los spa Los spa Lo mantienen a uno A punto El último En el que estuve Fue en Carlo Vivari ¿Carlo Vivari? En la República Checa ¿Lo conoces? No, pues Sí Yo sí estuve en Praga Una larga temporada Pero No, no pasé Por esos poblados menores Mira Si tienes oportunidad Deberías ir Porque La verdad es que Te sentaría muy bien Bueno Sí Lo voy a tener en cuenta Bueno Porque lo que es a ti Si te quitaron como Como 50 años de encima Quedaste como de 30 Ay, me acordé Tus cumpleaños Esas fiestas tan maravillosas Que organizabas ¿Qué pasó? No volviste a hacer nada de eso Ay Eran esplazos Evendidas tan pomposas Que eran tan divinas La gente que venía La comida Qué delicia La decoración La música Todo el mundo Tenía que ver Con tus famosas fiestas Casualmente Mis últimos cumpleaños Me han agarrado Fuera del país Pero este año Ya no vas a viajar ¿Cierto? No, no Perfecto No hay excusa Vas a organizar Tu fiesta de cumpleaños No, pero claro Claro Si tú no sabes Llevo rato Organizándola Pero no me ha llegado Mi tarjeta de invitación ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estos servicios De mensajería Definitivamente Si es que no sirven Es para nada Pero tú no te preocupes Yo personalmente Me voy a encargarte De que te llegue Tu invitación Pero eso sí No me puedes fallar ¿No? Ah, no No, no ¿Cómo se te ocurre? No me lo perdería Por nada Del mundo A ver Sería un buffet Para unas 95 100 personas Para redondear Carne Pollo Pescado Hay opción Para vegetarianos Por supuesto ¿No? Un buen vino Uno rojo Uno blanco Y ¿sabe qué? Uno roce para el postre Claro que sí Músicos Meseros Un buen aperitivo Muy bien ¿Así cuánto sería? ¿Y sin los músicos? ¿Y si fuera para unas 25 personas? ¿Y para 10? No, no, no Tranquila Yo le aviso Yo le voy a ofrecer A su merced Un precio Bien especial Por esta joya 50 mil pesos ¿Usted está loco? ¿Cómo se le ocurre? Ese anillo es finísimo Yo creo que mínimo Mínimo Debe costar unos 15 mil dólares Aquí en la cuchinchina Esto no Esto no le supera Los 50 mil pesos Créame Se lo digo Yo sé de esto Nora De Puyol Se complace En invitarlo A la celebración ¿Aló? Hablo con la señora Nora Viuda de Puyol Sí, con ella Buenas tardes, señora Me comunico con usted De parte del Banco Central Para informarle que Debido a que no ha efectuado El pago de su deuda Hipotecaria con nosotros Haremos efectivo El embargo de su inmueble En próximos días Muchas gracias, joven Es usted muy gentil Que tenga buen día Que sí Se celebrará Matías Ay Doña Nora ¿Cómo le va? Bien ¿Y usted cómo está? Aquí conmintiendo las niñas Es que yo le quería hacer una pregunta Pregunte ¿Usted se le mediría ser mesero? Pues sí Bueno, pero ¿Ahí el pago ¿Cómo sería o qué? Ah, ya que estábamos ahí Usted me ayudó otra vez Con las uñitas de los pies ¿Se acuerda La que se me mete La encarnada? Bueno, yo se metió No me importa nada de tu vida No me importa nada tu querer No me importa nada de lo que hagas Porque yo de ti ya me cansé ¿Pero no será que usted puede tocar algo Un poquito más clásico? Pues claro, doctora Tengo el rey, las mañanitas, las nochecitas La canción mixteca ¿Cuál? Vea, cuando yo digo algo más clásico Me refiero a algo así como de Beethoven, Vivaldi, Bach Pues no, doctora Pero Si es para el viernes Yo investigo y se las armo Listo ¿Qué le parece? Quedaron muy bien Pero El saldo sí es en efectivo ¿No? Oiga Venga Dígame una cosa ¿Qué pasaría si usted me vende una carne Que no esté tan fresca? Señora, ¿qué se va a ir regando la basura? Un vaso de agua, por favor Claro Claro, le tengo con gas, sin gas, saborizada, mineral No, no, no Lo que pasa es que a mí la que más me gusta es la de la llave Ok, ¿algo más? Eh, no, por ahora no, gracias Ya se la traigo ¡Ajá! Queriendo comer manjares Cuando en la olla Cocinan pesares Viviendo una vida Muy original Somos originales Somos originales Como dice el eslogan de la eritocracia Lo que importa es aparentar Señora Nora Viuda Puyol Eh, sí, señor Traigo una orden de desalojo del juzgado civil municipal ¿A mí quién me dice que yo tengo que irme de mi casa? A ver Usted se le notificó muchas veces Usted ni siquiera olvidó una llamada, por favor Espere, 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 mijito Espere, espere Déjeme, déjeme Yo le explico una cosita así, vea Yo hoy estoy cumpliendo mis 65 años Yo invité a todos mis amigos para celebrar Vea Me la he pasado cocinando el día entero Y... Y... Y contraté músicos también Mire, mire Toda mi casa está arreglada Y entonces Ah Si usted me saca de aquí ¿Qué? ¿Yo cómo voy a celebrar mi cumpleaños? Ah Por favor Pero señora Usted debió prever esto, por favor No Mijito Hagamos una cosa así, vea Yo le juro Yo le prometo Que yo mañana me voy de aquí Sí, pero Por favor Déjeme pasar esta noche de cumpleaños en mi casa Sí Se lo suplico Leonorcita, mi hija Que estamos todas esperándote Te cuento que la comida está riquísima ¿Te guardamos un poquito? Ah ¿La cadera? ¿De nada de tu vida? Y no me importa De nada de tu amor De nada de tu vida No me importa De nada de tu amor No me importa De nada de tu vida Y no me importa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor, ten misericordia de los ricos y también de los pobres. Las estadísticas nos dicen que aquella persona que pide guita francamente tiene muchas más posibilidades que aquella persona que lo hace a través de las miserias humanas. Como dicen en mi tierra, dar es dar. ¡Pasa la concha de la lora! No, es que no te imaginas, de verdad estoy llevada, tengo mil cosas por hacer hoy. Dos trabajos, una maqueta, un examen que no puedo volver a perder porque lo perdí la semana pasada y encima de todo al profesor se le ocurre la maravillosa idea de mandar un ensayo al final de la clase. ¿Puedes creerlo? No, no hay derecho definitivamente. No, pero tranquilízate. Tú tranqui, tú tranqui. Tómatelo con calma que es que te estoy viendo como estresar. Respira, eso, respira profundo. Y mírame, aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas que te colabore con el ensayo? Pues yo te colaboro con el ensayo. Además, eso es hablar paja y ya. Tú te encargas fresca de lo otro. ¿De verdad tú me ayudarías con eso? Por supuesto. Sí, yo ya además terminé todos los trabajos de la universidad, así que lo que tengo es tiempo. Ah, no, pues buenísimo porque de verdad me salvaría la vida, no te imaginas cuánto. ¿Y te va bien con el inglés? Sí, no, ¿inglés? Sí, sí, el ensayo es en inglés. Oh, yeah. Of course, my horse. No, sí, yo, a ver, ¿qué te puedo contar? Yo viví tres años en el Estados Unidos. Todos los colachas ya fueron en inglés. Los trabajos todos afortunadamente fueron en inglés para practicar, aprender. O, ¿cómo se dice? O a veces a mí se me dificulta, se me cruzan los cables para hablar, escribir español. El inglés es como mi segunda lengua, por no decir que la primera. Y hay una anécdota, una anécdota buenísima que te quiero comentar. Es cuando uno ya da el paso definitivo al inglés. El impulso es que uno comienza a soñar. La noche anterior uno sueña, tiene pes... A mí me pasó. Yo esa noche yo estaba soñando, tuve una pesadilla que me atracaban en inglés. Es cuando, ¡pum! Me despierto repentinamente y hablando fluido inglés. Buenísimo. Entonces, acá está... Gracias. Ya, gracias. El ensayo, para que lo hagas. 97 hojas. Planos ecológicos de Francagui, el francés. Hay algunos términos en francés, pero... ¿Francés? Sí, pero pues si hablas tan bien el inglés, no creo que tengas problema en deducirlo, ¿no? No, no, no. Ok. No. Te hago entrega. Es para mañana, primera hora. No, tranquilízate. Listo. Chifonier. ¿Chifonier? Francés. Caffa, good night. Caffa, good night. Chao. Chao. Confío en ti. Ok, ok, ok. Ok. Caffa, good night. Le dijo, caffa, good night. No, lo que hay que ver. Viejo, ¿vos me estás cargando? Are you charging me? Viejo, ¿cómo la vas a ayudar? Entendelo de una vez por todas. Vos no hablas inglés. Vos solamente has vivido tres meses y con tu tía en Miami. ¿Qué aprende uno en tres meses en Miami? Hablar hondureño, salvadoreño, ecuatoriano, mexicano. Si te va bien, cubano. Vení. Repeat after me. A-Y-M-A-N-A-S-O-L. ¿Qué voy a hacer? No, no, no. A-Y-M-A-N-A-S-O-L. Es mucha hueva. Por ahí. Por ahí va la vuelta. Mirá. Lo único que salva esto es que vos te metás al Google Translator. Así que andate, viejo. Perdón, señora. Tengo de donde el médico. Y mire. Me mandó estos medicamentos. Y aunque usted no me crea, he tratado de conseguir trabajo por todas partes. Llevo años buscando trabajo. El índice de desempleo es impresionante. Y crece, y crece, y crece. Y entonces yo caigo ahí también, mi señora. Busco trabajo sudando para una y para otra y no tengo plata. Y el médico me dijo que yo no podía dejar un solo día de tomar esa medicina. ¿Y por qué? ¿Acaso qué es lo que tiene? ¿Ustedes qué tengo, mi señora? ¡Cánser! Ay, bendito Dios, ¿cómo va a ser? Ay, señor, lo siento muchísimo por usted. Gracias, mi señora. Ay. ¿Cuánto me dijo que es lo de los remedios? ¡Cincuenta mil pesos! ¡Cincuenta mil pesos, mi señora! Creo que usted me puede ayudar con una partecita, con lo que pueda, con lo que le nace el corazón y con lo que le alcance económicamente, mi señora. Yo veré cómo hago, yo buscaré por ahí otra gente bondadosa, cariño, y para que de pronto me ayude a completar un poco la droga de la semana, o si no, ir consiguiendo lo que vaya tomando cada día. Hagamos una cosa. Llévese esta platica y se compre lo de dos semanas. No, pero ni me da pena. Recibame la platica. No me da pena, señora. ¿Cómo me hacía que no? Usted tiene un corazón muy grande, muchas gracias. Mi Dios se lo ha de recompensar, mi señora. No me agradezca, más bien vaya con Dios. Cómprese la droguita y se mejora. Ay, me va a un pan, cuchara. Ay, no tengo, no tengo. Ay, venga, no sea así, mire que yo ya le vi el billetico. Ay, hijo. ¿Con qué va a pagar el bus y entonces, venga? Con la tarjeta. Esta gentecito que hace es la mala. No, venga, que me dé la caja. Oye, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señora? Respeta, lárguese. Lléguese, no, ¿qué va a hacer? Yo me he metido donde sea, yo no soy ningún sapo. Respeta, lárguese. Lléguese. Para comer, tengo hambre. Para comer, para comer. Para comprar vicio, seguro. Lléguese. Mi chico. ¿Cuál es chico? Mi chico, vaya y paguele pieza a la cucha esa. ¿Cómo que le pague pieza? No sea grosero, no sea indecente, no sea vulgar. ¡Respete! Ay, gracias, gracias. No tiene que agradecerme, mi señora. Es lo mínimo que podía hacer. Y yo a usted le aconsejo, ¿sí? Por favor, casi que le duego que ponga mucho cuidado porque por aquí pasa mucha gente indecente, gente grosera y que le gusta lo ajeno. O sea, ladrones. Y ven en armados y les gusta ver qué tiene la gente por ahí en las carcelas para robarlo, mi señora. Sí. ¿Me entiendes? Tiene que poner mucho cuidado. ¿Cómo si yo que lo estoy viendo mejorcito, cierto? Me perdona que le muestre. ¿Eso qué es? ¿Qué? Me estirparon un riñón. Y fueron 15 días que no fui a la pieza. 15 días que no pagué la pensión. Entonces, cuando llegué, como no había pagado, pues me acabaron todo y quedé en la calle. Y hoy no tengo ni dónde dormir. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Y cuánto vale la noche? 5 mil, pero entonces sin sábana, sin cobija, con pulgas, con cucarachas, con chinches, que se le pican a uno por todas partes, de arriba para abajo, atrás y adelante. Hay veces que me toca dejarme crecer las uñas. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi señora. Joaquín. Yo soy Nancy Otalora. Hagamos una cosita. Yo le voy a dar una platica para que usted se pague 5 nochecitas. Y con esos 5 mil, ¿se come algo esta noche? Y váyase bien rápido, consiga su pieza. Yo voy a conseguir un taxi, porque eso se está llenando de gente peligrosa. Y me voy a poner mucho cuidado, muchas dudas de muy llamados. Usted también. Descanto, llamados. ¿Joaquín? ¿Joaquín qué le pasó? ¿Qué está cojeando? Doña Nancy, definitivamente estoy salado. Ni porque hubiera matado a un cuda, o hubiera violado a una monja, o de un hecho nada malo en la vida. ¿Y qué le pasó ahora? Pues que... me dio una úlcera. Y se me infectó. Ay, no. ¿Ya fue ahora al médico? Sí. Ya fui mi señora, pues... me aplicaron penicilina, me dieron antibióticos, y me tomé las pepas y toda esa cosa hasta que se me ha acabado. No tengo plaza para comprar más. Y mi dios está peor, peor y peor. La vida no es lo que parece el que menos piensas. A todos estremece. Estremece. Usted no tiene familia ni nadie que lo cuide. No, Ana, solo en este mundo. Soy viudo, huésfano de parte y parte, de lado y lado, por todas partes. Estoy solitario, solitario en este mundo, como un hongo. y... No. No, esto no puede seguir así. Le voy a comprar un seguro de vida, salud y pensión que cubre absolutamente todo. Salud y pensión, doña Nando. Es algo que quisiera hacer con toda la gente del planeta que está en su condición, pero pues no lo puedo hacer por obvias razones. Así que camine conmigo de una vez y hacemos las averiguaciones del caso. ¿Pero no le trae muy cado? Eso no es muy costoso. Usted no se preocupe por nada, que a mí lo único que me interesa es su vida. Una señorita muy aseñorada de gran corazón dispuesta a todos a ayudar. Ayudar. Que Dios te libre de en sus garras caer podría ser tu último amanecer. Amanecer. ¡Qué manera de amar al prójimo! Escucha. Ah, no, no, no. No me va a robar. Yo lo de la plata no me robe. Ay, idea. Sin presión, sí, ¿no? Sin presión, todo bien. Claro, como le mataron al cucho que la protegía. ¿Sí supo? ¿Sí supo? Sí. Lo pedaciaron, lo repedaciaron y lo embutieron en una bolsita y en otra bolsita y quedado todo despichado hasta el dedo así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién lo traería entre ojos? ¿No? Pero caiga con lo del paja porque... ¡Uy! Ay, madre. Madre, qué pena molestarla. Pero es que, en serio, no me podría dar otra platica. Es para la cabeza. Es que tengo la cabeza. En serio, que se me va a explotar esta testa. ¡Qué huela! Yo ya no veo, yo ya no siento, yo ya no escucho, yo... Usted no tiene familia ni nadie que cuide de usted. No, madre, yo soy solito, yo ni me acuerdo quién era mi mamá ni mi papá. No, esto no puede seguir así. Le voy a comprar un seguro de vida, salud y pensión que cubre absolutamente todo. Es algo que quiero hacer con usted y con cualquier persona en el planeta en su misma condición. Pero no puedo por dubias razones. No entiendo, pero, escúchame, ¿no sería como muy caro, muy costoso? Usted no se preocupe por nada. Que a mí lo único que me interesa es su vida. Camínen. Dicen que lo que verdaderamente importa de una mujer es lo que lleva por dentro. Somos originales, se vive y se goza solo una vez. No importa que no tengas ni cómo ni con qué. Somos originales, lo importante no es ser sino aparentar. que tenía la billetera. es que está muy raro porque yo siempre la cargo en esta mochila. Es la delincuencia de este país. ¿Habrá sido esa pobre gente la que me la habrá robado? Y es que ese no es el problema, ¿no? El problema es que ahora me toca sacar otra de los papeles, las diez tarjetas de crédito que tenía la billetera, ojalá esté en la casa y no la haya botado. Sí, ojalá no la hayas botado. Pero si la tiene ahí, lo que pasa es que no tiene guita. Mirá que hacerle pagar a la mina, patético, patético. Oye, yo de verdad siento mucho lo que pasó con el ensayo. Es que yo me pregunto qué pasó y no entiendo qué pasó. No, no te preocupes que ya con la idea de almorzar quedamos a pase. Es que yo sinceramente estoy indignado con los profesores de este país, con la educación de este país. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible que no sepan del verdadero inglés? El inglés que es más exquisito, el más puro, el más perfecto que es el inglés de Inglaterra, el de Escocia. Ah, la culpa es de esos profesores que no saben porque yo investigué, yo ratifiqué en internet, yo estoy seguro que el trabajo está bien hecho. ¿Tú no me dijiste que tú estudiaste en Estados Unidos y que viviste allá tres años? Yo quiero ver cómo se va a salir de esta. Vamos, viejo, pégale, pégale como viene, no pica. Sí, efectivamente, yo estudié tres años en el Estados Unidos. Lo que pasa es que todos mis profesores eran de Inglaterra y la idea de mis papis era que yo estudiara el verdadero inglés que es el de Inglaterra, por eso inglés Inglaterra. Grande, viejo, grande. Entonces, hay acentos, hay modismos, hay swans que los profesores de acá no entienden. ¿Yo por qué te voy a mentir? Sí, ni que se la quisiera morfar. Sí, ¿no? No tiene sentido que me mientas. Gracias por traerme. Oye, ¿me pegas una llamadita? Sí, llámalo, porque ni minutos tiene. Che, andate, que el Transmilenio está que sale. paté. Es doblemente patético. Triplemente patético. Papi, papi, ¿tienes un carro nuevo? ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? ¿Dónde ves un carro? Esto es una nave, una super nave. Pero primero hay que ponerse el cinturón de seguridad porque vamos a tener que viajar muy rápido, ¿ok? A la velocidad de la luz. ¿De verdad, papá? Pues claro. Agárrate, agárrate bien, ¿ok? Fuerte. Papá, papá, ¿por qué dice que esto es una nave? ¿Cómo que por qué? ¿Porque lo es? Claro que lo es. ¿Tú crees que esto es un tablero común y corriente? No, no, no. Este es un panel de controles. Mira, por ejemplo, con este botón salen unas alas para poder volar y con este otro salen los láser y este, con este la gente queda así. Como si el tiempo se hubiera detenido. Y este otro me encanta, ¿sabes por qué? Porque lo convierte en submarino. Ah, oye, pero esto tiene que ser un secreto entre tú y yo, ¿no? Tú y yo. ¿Qué tal el pique que tiene, ah? No, que si se siente está una retro, chimba su vehículo, yo me siento como en el Titanic, yo soy Ross, me ahogo. Sí, chino, sí, Tengo frío, va a ser ahí. ¿Y tú no sentiste el empujonazo para atrás cuando este man aceleró? Sí, ¿lo sentiste? Sí, 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 y además está muy bonito. Cierto que sí, la gente a veces prefiere un modelo más nuevo, pero a mí me parece que este es como más exclusivo, o sea, como que no va a salir uno a la calle y todo el mundo lo va a tener, más o menos como la ropa de esas tiendas de la 82 que ripean a todos los diseñadores europeos. Sí, esa gente de la 85 que chivea todo, es que viven de apariencias. Sí, viven de apariencias. Oye, ¿tú juegas tenis? Eh, más o menos. Porque si quieres este fin de semana podemos ir al club y jugar un singles match. Yo, me entrené en el boli-tieri en la Florida. ¿En el boli-tieri? ¿Conoce el boli-tieri? Sí, no, no, es decir, pues, ¿quién no conoce al boli-tieri ese man? ¿Quién no lo conoce? Sí, sí, porque yo estuve más o menos todos los veranos desde el 94 hasta el 2001 y la verdad, la verdad, no me acuerdo de su cara. No, es que no coincidimos, yo estuve, ese es el problema, yo estuve del 84 al 94 todos los veranos fijos y todos los inviernos. los inviernos, me imagino, me imagino. Igual, no te preocupes que contigo puedo jugar súper suave. De todas maneras, si no quieres también podemos ir al spa a tomarnos algo. Baby, whatever you want. No, pues, buenísimo porque con Cami habíamos quedado también de hacer algo y tú me dijiste que también ibas a tu club, ¿no será el mismo? No, ¿La Campiña? No, 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 no. ¿Campo Grande? Ay, no. Ah, entonces, pues, tiene que ser las iguanas porque si no... No, eso, eso, dame más, ¿cómo ves? No, no conozco ningún otro. Y es muy fácil, sí, de llegar porque uno a mano derecha, a este lado, aquí como decir a este lado, a mano derecha, hay unas murallas y hay unos arbustos, pinos verdes ellos y en toda la entrada ahí, pues, lo más importante de mi club es ese, un letrero gigante que hice bienvenido. Sí, sí, es que esas cajas de compensación siempre tienen una valla gigantesca como para que todo el mundo se meta ahí. ¿Usted tiene algún problema con mi club o qué? No, 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 para nada. Bueno, entonces, podemos hacer algún plan, el que sea, los tres, ¿no? No, no creo, ¿sabes? Es que mi club es muy exclusivo y tal vez no dejen entrar a este man, ¿sí? Seguro no me dejan entrar, seguro. Oye, yo no sé, yo veo a Cami un poquito incómodo, entonces tal vez es mejor que vayamos solamente los dos. Otra opción es que vayamos a mi casa y yo te preparo un Bramley's Somerset Temporary Sour. No te imaginas, todo Londres está tomando Bramley's, pero literalmente todo, te va a encantar. ¿Podemos hablar? Nos estamos texteando de todas maneras, pase lo que pase, te recojo mañana, ¿listo? Ok. Chao. Chao. Oye, ¿me llamas? Sí, yo te preparo un Bramley también. Ah, bueno, rico. ¿Me hablas? Chao. Viejo, ¿y usted qué o qué? ¿Se queda aquí o...? No, tranquilo, que yo me le quedo por aquí, en el barrio. Como podemos ver, los ingresos son muy superiores a los egresos, por lo tanto, el resultado final nos generará una mayor utilidad. Así que, pilanga, tangas, mi hermano, porque este negocio no solo generará beneficios económicos, sino también grandes beneficios para otras áreas de la compañía. ¡Muchas gracias! Gracias. Excelente, Roboyo. Gracias, patrón, muy amable, mi hermano. Lo que usted propone es revolucionario, que es algo que últimamente no se ve por estos lares. Quiero que a partir de este momento, de hoy mismo, usted sepa que es empleado de esta empresa. ¿En serio, doctor Rojas? Hermanazo, honor que me hace el papeito, ¿yo? Ya, 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 Rebollo, calma, por Dios. Costa. Costa, Martínez, quiero que usted se encargue de la instalación del señor Rebollo. No repare en gastos, porque este hombre vale oro, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Martínez, quítemele un poquito el carnaval, ¿de acuerdo? Sí, señor. Caballeros. Ajá, y fecita, ¿y entonces cómo es que es el baile, mi reina? Cuéntamelo todo, mi vida, píntala, que yo la coloreo una más. ¿Ustedes? ¿Quién estamos? ¿Rebollo es su nombre, no? Claro, José Rebollo, mi niña, ¿cómo? Primero, yo no soy su reina, yo no soy su princesa, yo no soy su amor, yo no soy su mamita. Segundo, cuando usted entra a mi oficina, siempre golpea. Antes de entrar, ¿sabe cómo se golpea una puerta? No, ¿verdad que no vas a ver tocar una puerta? Óyeme, fácil, tú llegas aquí a la puerta y toca. Ya, ¿ah? Ah, bueno, entonces sabe cómo hacerlo. Claro. Muy bien, muy bien. Tercero, aquí estamos en contra de la contaminación auditiva. Apreciamos mucho el silencio. No sé cómo sea en su región o donde usted viva, la verdad no me importa. Pero aquí tratamos de hablar bajo. Bajo. Así es bajito, mi reino, más o menos así. ¿Así o más bajo? ¿Cómo me dijo? No, 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 Martín, no solamente. Ah, pero usted sí se pone pesada, ¿eh? Si yo solamente vine hasta acá para traer la presentación para pensar discutir lo del proyecto, ¿oyeme? ¿Cómo? A ver, que yo solamente vine hasta acá para traerle la presentación para que empecemos a discutir lo del proyecto. A ver, Rebollo, antes de comenzar a discutir cualquier proyecto, antes de que usted comience a trabajar, necesito que vaya al banco para que coordine con contabilidad. Claro, lo del banco, importante esa vaina, después nos va a dar una platica. Rebollo. ¿Ah? Siempre usted carga con sus utensilios de trabajo. Nunca se los quita a sus compañeros, mucho menos a su jefe. ¿Entendió? Claro, sí, señora, sí, sí, nunca quítale. Tiene que ir al banco para arreglar cualquier problema de contabilidad. Y si no, no hay pago. Y tercero, necesito aquí todas sus notas. Desde primaria hasta la universidad, y si tiene algún otro estudio, también su certificado. Obviamente autenticados en notaría. ¿Todo eso? Sí. Hasta luego, mi niña, que le vaya muy bien. Maestro, saludo por la casa y que te mejore, papá, cuídate mucho. ¿Rebollo? Oh, Martínez, ¿cómo está todo bien? Eso le va a preguntar, ¿cómo va a lo sus papeles? Bien, bien, bien. Ya acabando, casi un par de cositas hay que hacen falta. Usted sabe, notaría que el sello seco y la cosa y la vaina, pero... ¿No es que para antier era tarde? No, pero usted sabe, un par de vainas hay que no se pueden, pero ajá. Ay, rebollo, se me ha olvidado comentar. Dígame, señora. Imagínese que tengo unos clientes potenciales para un proyecto y necesito que usted me haga un desglose presupuestal con tres escenarios de inversión posibles. Ok. Uno alto, uno medio y uno bajo. Y uno bajo, sí. También necesito un cronograma. Espere, 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 un momento, por favor. Vamos a tomar atenta nota con el lapicero propio para no robarle el suyo que llaman. Muy bien. Con el disco. Cronograma. Cronograma, sí, señora. Con todas las etapas posibles del proyecto y un glosario con toda la infraestructura física para ejecutar ese proyecto en por lo menos unas 16 ciudades. ¿Cuántas? 16. 16. ¿Listo? ¿Para mañana eso está ready? Antes de las 7 y media en mi inbox. Sí. ¿En qué? ¿Usted sabe lo que es un inbox? ¿Inbox? ¡Claro, claro, claro! Inbox. Sí, 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 sí. Inbox. Igualito que la puerta. La puerta, el tocar la puerta. Inbox, igual. Inbox. Sí, señora. En el inbox usted lo tiene. ¿Sabe una cosa, Rebollo? Yo necesito ese informe en inglés. Además, porque los clientes son extranjeros. Ok. Que descanse. Esto. Otra cosita. Ah. ¿Será que usted se puede comprar un par de medias? Porque eso de ponerse zapatos sin medias está mal visto acá. Así que no me vaya a llegar mañana al meeting sin medias. Meeting sin medias. Por favor. Y modulo. Gracias. ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal la presentación? Así vio cómo se la tiré de plena, ¿ah? Oye, pero quedaron partidos cuando yo les dije todo lo de la presentación del proyecto. Lo hubiese visto en las caras. ¿Y lo del inglés qué? Ready to fly so high, ¿ah? Dígame nomás, ¿le gustó? Pues sí, Rebollo estuvo decente. Tendría una observación. Claro, dígame. Usted sabe, estamos siempre para el cambio, para el chain que llaman, ¿ah? Es sobre su indumentaria. ¿La indument qué? La... La pinta. ¿La pinta? No, ¿qué tiene la pinta? Mírala, ¿eh? Tremenda tapa en la que me gasto, ¿verdad? La pinta, la niña, la Santa María. Y aparte, como usted me dijo, Rebollo, las medias. Mira, compré las medias. Tremendas medias, ¿ah? Sí, se nota. Tremendas medias. Lo que pasa es que aquí en la capital nosotros usamos colores mucho más clásicos, más neutros. Y usted está usando colores muy exóticos. Y eso hace que la gente que lo está oyendo se... Se... Se distraiga. Se distraiga. Esa es la palabra. Me está copiando, Rebollo. Muy bien, muy bien. Y no queremos que su discurso pierda seriedad y pierda elegancia. Tampoco queremos que la gente diga que usted es... Corroncho. ¿Con qué? Corroncho. Corroncho yo. ¿Sí me entiende? Sí, sí. No, no, si usted lo dice... Ay, qué corroncho yo. Para joderte, parece que no tuviera gusto. O sea, a mí todo me combina. Las medias, mira, ve. Las medias con la camisa, uva y leche. Que a mí no combina esta vaina. Me jodé también. ¿Viste cómo se afectó porque le dijeron corroncho? Es que es de no creer, loco. ¿Vos te imaginás donde a mí me afectara que me dijeran que soy un argentino prepotente? O que me creo la última caca-cola del desierto. Es de no creer, loco. Pobres mortales. Siga. Entonces, jefe, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Mira, ve. La puerta. Cuéntemelo todo lo que ha hecho. Míralo, ve. Trabajando, ¿qué? Mira. Tremenda tapping, ah, jefe. Vea, oiga. Jefe, lo que pasa es lo siguiente. Resulta que, ajá, ya estamos en Bogotá. Usted sabe. El cuento es la capital, que el transmilenio, el bus, la vaina, ya hace frío. Uno tiene que invertirle la pinta, los zapatos, la corbata, los niños, el colegio. Aquí los almuerzos son más caros. Aquí son a doce, allá son a ocho. Aquí sirven full poquito, así, me lo veo una coquitica, así de arroz. Rebollo, porque no es más concreto y me dice que lo que está buscando es un aumento salarial. ¡Joda! Mejor usted no lo pudo decir. Así, igualititico, igualititico, pero sin tanto parapeto. ¿Usted me está hablando en serio, Rebollo? Sí, pero... ¿De verdad usted me está pidiendo un aumento salarial en este momento? ¿Cuando acaba de entrar a la empresa? ¿Usted cree que el agua que usted gasta acá cuando va al baño, quién la paga? Nosotros. El espacio que usted habita, ¿quién lo paga? Nosotros. La luz que usted prende, el computador que usa, ¿quién lo paga? Nosotros. ¿Usted cree que el café y la agua aromática crecen los árboles? No, señor, lo pagamos nosotros. Yo pensé que usted tenía la camiseta de la empresa puesta. No, pero yo sí la tengo, señor. De verdad, yo estoy comprometido. Siéntese. Voy a darle algo mucho más valioso que un aumento salarial. Voy a darle un consejo. ¿Será que usted puede moverse menos cuando habla? ¿Mueve qué? ¿Menos? Sí, sí, sí. Es que cuando usted habla... Ya, entonces es toda una cosa así, jefe. Mírame la pinta, jefe. Mira, tronco de pinta, jefe. Y acá que es el que uno gasta. Y el agua se sigue, 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 chiquitica. Y el armojo, y uno queda vacío. No, Ribomoyo. Eso espanta a la gente. ¿En serio yo hago así, señor? De verdad. Con el brinco y la vaina y el ajito y el de peluque, así como el que dan las mexitas, así. No, está bien, está bien. Si usted lo dice así, es de verdad, señor. Así debe ser. Bueno, entonces piénselo y aplíquelo. Modula, Modula. Martínez, Martínez. Ay, me cansa. Martínez, Martínez. Disculpe, jefe, jefe. Jefe, ya le tengo los cinco informes. Y los cuatro análisis comparativos que también me pidió para el día de hoy. Todo completamente organizado y fotocopiado. Incluso saqué unas páginas a color y todo, vea. Ay, Ribomoyo, qué pena con usted. ¿Nadie le contó que ya no había que hacerlo? ¿Cómo así que no había que hacerlo? No. Oye, pero si yo me trasnoché todo. Pero me tocó hasta pagar el taxi a mí y todo, oíme. Ay, cómo lo siento, de verdad, Ribomoyo. Pero mire, para reivindicarnos, aquí tengo un presupuesto que quiero que usted me ayude a revisar. ¿Una más? Detalladamente, este preliminar. Para reivindicarnos. Está bien. Más trabajo, ahora uno también. Rebollo. ¿Qué pasó? Rebollo. Hombre, uno se echa un poquito de perfume, pero no todo el frasco. Pero normal, si es como para ambientar la zona, el pedacito. No, yo no quiero un ambientador de baño caminando por la oficina. No, señor. Sea más sutil. Guaja. Iprime, hombre. Iprime, imprime, imprime. Llame, llame, llame. Ponte pálida. Che, necesito irme tú también que te aprecen unas horas. Ay, Rebollo. No le puedo creer. ¿Usted sigue trabajando en la presentación de mañana? Un besito. A ver, no creo que está más enredado. Creo que me está un... ¿A usted le pasa algo? No, es que estaba pensando en un detalle, la verdad. Es que cuando usted habla no se lo entiende. Yo creo que debería trabajar más en su pronunciación, en su dicción. ¿Trabaja en la pronunciación? Es muy simple, mire. Se puede hacer un ejercicio con un lápiz, un esfero. ¿Tiene un lápiz o un esfero? El mío. El propio. Este es el de uso personal. Entonces, usted se lo mete en la boca y dice, R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido ruedan los carros cuando pasan por el ferrocarril. Pero es muy fácil. Mire, si usted practica esto todos los días y escucha cómo hablamos nosotros, usted va a hablar correctamente. Sin asco, sin asco. Coja Rebollo. Todo bien. Practíquelo. Nos vemos mañana. Descanse. Hasta luego. Ay, que sin asco. Eres, con él, cigarros. Eres, con él, güey. Para poder ir a los carros encima de... No se va a querer ir. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerlos acá, especialmente al doctor de su viviría. Orgullosamente les quiero presentar al doctor José Rebollo Que ha trabajado a fondo para este fin Doctor Rebollo Muchas gracias Martínez, de verdad, muchísimas gracias Es para nosotros y por supuesto para esta compañía De vital importancia contar con la presencia de personas Tan importantes como ustedes Con grandes inversionistas Gente que es la más Gente que tiene toda la confianza pero mal dentro de esta compañía ¿Ok? Además que... ¿Qué pasa Rebollo? Rebollo Vamos Lo único que tenés que hacer Es ser tú mismo Vos podés Rebollo Vamos 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 O sea... A mí la verdad no me gusta la violencia Pero a veces... Un golpecito viene bien Vamos boludo O sea mi gente vea Sin más cuento Y sin más chiste A cada uno de ustedes caballeros Les he entregado un brief Donde está clarísimo Toda la eficiencia de este proyecto El hígado El riñón El corazón de este negocio Que original Que tipo tan divertido Energía de tierra caliente En cada una de esas carpetas que les he entregado En esa también mi hermano Usted va a encontrar algo bastante importante Compártelo subiría mi hermanazo Encantadísimo de saludarlo Tremenda corbata Y ponte color Y ponte color bacanísimo En esa carpeta Usted va a poder encontrar Lo que llaman el benchmark Que es como una tablita ahí Que nos muestra un panorama Completamente amplio De lo que es este negocio Este hombre tiene un don De las palabras sin precedentes Convence Entusiasma Entretiene ¿Qué sabe del negocio? Este negocio Es un hit Esto es un roletazo Es un batazo Este es el último Guarapéitorey De la construcción Brav Bravísimo Te felicito Te nota el trabajo Que existe Gracias Es un hit Uy mamita El rojo Y queda como la bandera Parce Pa' un pan Monita No me voy a dejar sin pan Porque ahí sí No respondo Definitivamente El mono Aunque se vista de seda Mono se queda Y qué bueno ser mono Al fin y al cabo De allá venimos Como por qué negarlo Pienso que el ser humano Debería dejar de preocuparse Tanto por tratar De cambiar a los demás Y empezar a cambiar El mismo Porque pienso que El ser humano Dentro de la posibilidad No me regalás pa' un pan Viejo estoy trabajando Ya Andate Andate No tengo guita Viejo Vamos Vamos Salí de acá Chichipato Usted si no cambia Hay nada No tener pa' un pan Pero cómo querés Que tenga pa' un pan Ha visto cómo está La situación del petróleo Ha visto la burbuja Inmobiliaria Las importaciones ¿Y yo qué culpa tengo Esos malos negocios? Chichipato Perro Pero ¿Por qué te pones así Viejo? No, no, no Vení Si es que no tengo guita La situación está difícil Para todos Acabo de donarlo todo A una fundación De niño Viejo Si querés venir mañana Te dejo la guita acá Viejo Lo que hay que ver Definitivamente En la vida Todo Absolutamente Todo Es cuestión de política Vení viejo No, no te pongas así Que sos un fenómeno Viejo Oye Y este es tu carro De carreras Está buenísimo Qué clasicaso ¿No? Se hace ¿Cuál es carrera? Sí Me dijiste Que corres En el autódromo Oh Sí Sí Pero Hello Ubícate Esta chanda Que va a ser Mi carro De carreras O sea Este es el carro Del chofer Imagínate que el muy cretino Estrelló mi carro Mal ¿Cómo así? Me dijiste que fuiste tú Quien estrellaste tu carro Intentando esquivar a un perro Oh Sí 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 Pero o sea Es que no No era un perro No era un machito Sino era una hembra Macho Hembra Me confundí Lo que pasa es que a él Las hembras Lo confunden Pero bueno No importa Ese no es el caso El caso es que A mi chofer Yo lo mando a recoger Mi carro Y el muy cretino Me lo estrella ¿Cómo te parece eso? No Pues me parece terrible Pero oye ¿Él está bien? Está perfecto Y afortunadamente Porque Hello Encontrar gente de confianza En estos días Es dificilísimo Todos te quieren robar Todos te sienten envidia Todos te engañan A mí me indigna ¿Sabes? Me intolera Oye ¿Y tú no has pensado Que de pronto El chofer Está necesitando El carro Para ir al médico? A ver ¿Qué culpa tengo yo? Ubícate ¿Qué culpa tengo? ¿Ah? Él estrelló mi carro Además Por regla general Si uno rompe algo Pues lo paga Rompe, paga Así es sencillo O sea ¿Tú eres de los que piensa Que si la empleada Rompe algo Por equivocación Tiene que pagarlo? Pues sí ¿Sabes que no quiero Hablar más contigo? Ver ¿Por qué no? No Qué decepción Eres un insensible ¿Me pegaste una llamadita? No, te voy a llamar ¿Por qué no? Hello Papi, papi Ese es el colegio En donde yo voy a estudiar Mi amor ¿Cuál colegio? Eso es un castillo Un castillo Lleno de amigos Y de aventuras Y donde vas a encontrar Caballeros como el rey Arturo Como el Quijote Y como Sancho Panza ¿Y el castillo tiene Dragones, hadas Y lámparas mágicas? Exacto Muy bien Ahora Es muy importante Muy importante Que no le digas a nadie ¿Y por qué? Que si le cuentas a todos Todos van a querer venir ¿Ves? Y entonces no nos dejan Entrar a nosotros ¿Y tú quieres estudiar acá o no? Sí, sí, papi Yo quiero estudiar acá Por eso es que tiene que ser Un secreto entre tú Y yo Muy bien Bueno Ahora sí Vamos al parque Che, una cosa es Estimularle la creatividad Y la imaginación A un pibe Pero otra cosa Es decirle mentiras ¿Acaso no tenemos suficiente Con lo que nos dicen En la radio En la tele O en internet? Pensalo, viejo Y tenés cuidado Que hasta en el cine Te dicen mentiras ¿Qué cabello tan divino? No, por Dios Aunque lo tienes como un poquito quemadito Ay, discúlpame No me presenté Bobby Mucho gusto Mi nombre es Ana María Díaz Granados de la Espreya Mira Te voy a decir Un secreto Pero no le puedes decir A absolutamente nadie ¿Ok? Pink promise I'm sorry Bueno Mi secreto Es que Imagínate Que mis papás Tuvieron como una Pequeña quiebra Y por eso terminé acá Pero yo siempre Como con mi temperamento fuerte Miré hacia adelante Miré a mi alrededor Y dije como No, Ana O sea Date cuenta que el mundo sigue Así que Tú siempre con la cara en alto Y sigues para adelante ¿Sí? Y pues También me dije Si tú En tu anterior colegio Eres cheerleader Tenías tantos amigos Pues entonces ¿Por qué no vas a hacer lo mismo En este nuevo colegio? O sea ¿Por qué no vas a tener amigos? Así que tuve Una idea Estupenda Mira Lanzarme Candidata Presidenta Estudiantil Ay ¿No te parece La mejor idea del mundo? Ups I'm sorry ¿Cómo te llamas? Carmenza Carmenza Wow Qué nombre tan nice Me encanta ¿Y es Carmenza Así solo? Sin nada más? Rodríguez ¿Cómo? Rodríguez ¿Rodríguez? Y Carmenza Rodríguez ¿Así solito Ni más? Rodríguez Rodríguez Carmenza Rodríguez Rodríguez ¡Qué casualidad! Tus papás Tienen el mismo apellido No No Yo no tengo papá Mi mamá Me dio los dos apellidos Ay no Ay no Me va a dar algo Ay no Carmenza Rodríguez Rodríguez Ay no No tiene papá A ver Ani Ya cálmate Inhala Exhala Inhala Exhala Ya A ver Para adelante Y siempre viva Hola Entonces Aquí en mi volante Dicen todas las propuestas Para que las leas Y pueda contar con tu voto ¿Vale? Vale Bye Divina Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana María Díaz Díaz Pero tú tranqui Que yo sí tengo un papá O sea Ay qué lindo Lo que está saliendo Che Si tienes toda la razón O sea I'm sorry Perdóname ¿Sabes? Somos como iguales Parecemos gemelas La verdad Porque a mí también Me llegan a tocar el cabello Y yo soy como Shh Sí I'm sorry O sea Discúlpame Qué irrespetuosa Mira Yo soy una De las candidatas A presidenta estudiantil ¿Sí? Mira Una de mis propuestas Puede ser como Cambiar el menú ¿Sí? Porque estoy hasta aquí De estar comiendo Arroz Papa Fríjoles Yuca No O sea Idux Tras de que engorda No sabe nada bien Así que Pues no sé Estaba pensando Cómo vendes en un menú Con platos más internacionales ¿Sí me entiendes? Como por ejemplo Cordon bloom Sushi Risotto Paella Cosas así súper Deli ¿Sí? Entonces tú nomás Es que me dedicas Qué plato quieres en el menú Y yo lo pongo Lo anoto ahí mismo Solamente para contar Con tu voto Comila Hola ¿Cómo estás? Mira Hola Hola Mira Hola Mi nombre es Ana María Díaz Díaz Es que lo que pasa Es que yo soy una de las candidatas A presidenta estudiantil ¿Sí me entiendes? Entonces Quería saber Si puedo contar con tu apoyo Mira Este es mi volante Bueno Entonces por lo menos Te puedo contar Alguna de mis propuestas ¿Sí? Ay súper Lo que pasa es que yo Volteaba a mirar hacia allá Y vi Y dije ¡No! O sea Esto no puede estar pasando ¿Qué están viendo a mis ojos? O sea Esto de verdad es una cancha de fútbol Porque más bien parece un potrero Y yo puedo volver a esta cancha Como toda una profesional Así que ¿Qué te parece? Pues Bacano Hágale Yo la ayudo ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí ¿Y tú? Lady Catherine Ramírez 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 Ah Tú no tienes papá ¿Verdad? No me hablé de mis papás No No te hablo de tus papás No Pero me dicen la costra Ajá La costra Pero por lo bajita y lo morena Guau O sea Me encanta Amo la costra Divina Y bueno ¿Me vas a ayudar? Pues si usted quiere Pues obvio O sea Da Como lo voy a querer Si tú eres tan 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 costra Amiga Entonces sí Mira para allá Hay un botico No Sí Tú sabes Soy Ana Y yo puedo con todo Voto fijo Vaya Hello Mi nombre es Ana María Díaz Díaz Soy una de las candidatas Para presidenta estudiantil Así que quiero saber Si puedo contar con tu voto Mira Este es mi volante ¿Te interesa? Bueno Una de las propuestas Que tal vez te pueda gustar Es que mira Podemos tener como las uñas Con pies ¿Qué le pasa? No se meta con la monita Pues ya lo hice ¿Qué va a hacer? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Quién? ¿María Escandalitos? Pues no Yo soy la ruca Y también quiero ser presidente Mis ruquitas Entonces no se meta Parcerita Para saber que las voy a sacar Volando Porque para eso estoy yo Yo con la ruca Me limpio las trenzas Pues ya era hora Pues ya era hora Que se limpiara algo Se me fue Muévalo Y ya consiguió Jefecita Como gomelita ¿No? Está oliendo como a feo Ghostry No mona La veo Pero rebaila mona My nose My nose ¿Usted quiere seguir con esto mona? Párese Le voy a enseñar a defenderse mona Primero Si a usted Le van a meter la cabeza Rápido mona Usted la coge del pelo Au 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 El cabello Miren lo que se le cayó ¿Qué? Los pétalos Se verá flor Ay Ghostry Gracias Segundo mona Si usted ya se ve muy jodida Y en las últimas Usted le saca la muñeca Ay Ghostry Me hubieras dicho eso Desde un principio O sea Tú vieras mi cuarto Es lleno 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 de Barbies O sea Hay como 40 Barbies Esta No la Barbie Ah Esta Y no la Barbie Si no mona Usted se las canta ¿Cantar? Ay yo canto divino Siempre soy como la más diva En los karaokes No mona Usted se las canta Así ¿Quiere ver? A ver Yo Yo Que hizo la mona Yo soy la costra Que no copea Y donde quiere La mechonea La mechonea La mechonea Yo estoy loca Y no copea Yo estoy loca Y no copea Hágale mona I'm crazy I don't cope I'm crazy I don't cope No mona En serio En serio Yo estoy loca Y no copea 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 ¡A mí! Entonces una de mis propuestas principales es hacer algo bueno por el colegio, cambiar estos baños porque es un problema de higiene, papiloma humano, infecciones y que el colegio no va a responder por eso, ¿cierto? Deje de llorar, será flor. Vea, niña, deje de promocionar su campaña. Deje de quitarme el puesto porque sabe que, niña, si lo siga haciendo, le saco la muñeca y no la Barbie, esta muñeca. ¿Me escuchó? Que sí me escuchó, sorda. ¡Que sí! A ver, que sí sé, pues. Uy, mona, la vi re bien, mona. Bye. Come on, girls. ¿Qué doñerita? ¿Va a votar por mí? Niña, última palabra, que sí va a votar por mí, ¿sí o no? Sí. ¿Segura? Sí. Porque ya sabe que si no vota por mí, se la desve con la costra y con la mugre. ¿Me escuchó? Sí, que por las buenas sí se ven las cosas. Ya, tome su regalito de Navidad. Vote por la monita pa' que esto sea una chimbita. ¿Me escuchó? Come on, girls. Otro botico más. ¡Mustre! Veo, niña. ¿Tiene hambre? ¿Quiere comida? Venga. Pero primero me tiene que dar su voto. ¿Va a votar por mí? Sí, señora. Bien. ¿Todo bien, niña? Ah, ¿qué dijo? Venga, Otico. Venga, venga. Venga pa' acá. 64, 65, 66 y 67 contra 2. Eso quiere decir que la nueva presidenta estudiantil es... ¡Ana María Díaz Granado! ¿Tienes unas palabras para dirigirte a tus compañeras, Ana María? Obvio, miss. O sea, yo cuando no tengo algo que decir... ¡Hola, mi princesa! Bueno, primero que todo, les quiero dar muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron. ¡Mona! Veo, profe colaborador. Venga, venga. No me vaya a dejar caer fresca. Ahora sí, mis muchachas. Gracias a todas ustedes es que yo estoy aquí parada en esta mesa. Entonces les quiero dar las gracias a todas ustedes... por cada bautico que me dieron. Y pues, a mi convito, ya saben, mis reinas, a cada una se les tiene un altar. Mi costra, todo esto es gracias a usted. La amo. Y bueno, a las que no votaron por mí, véanme en dónde estoy, ñeras. Y ya saben, entre ceja y ceja con todas las culsas, ¿sí o no? Bueno, yo les dije que les iba a cumplir con todas esas promesas y lo voy a hacer. Vamos a quemar toda esa manada de libros a final de año, ¿sí o no, profe? Ya saben, yo les prometí que les iba a cambiar el sabor a la bienestarina. Bienestarina sabor a sushi. Sushi charrón toteado. ¡Vamos a tin, tin! Arreglar a la pecosa para que juguemos fútbol como unas diosas. Y ya también vamos a tener las uñas de colores. Con piedritas, escarchitas. Cuenten con la monita para que esto sea una chimbita. ¡Se les quiere, ñeras! La monita, la monita, la monita, la monita, la monita, la monita. Las cosas que hay que ver en esta vida... ¿Qué te pasa, viejo? No he terminado metiendo el boom ahí. ¿Sabés una cosa? No me siento bien aquí, en esto. Quitémosle. No es natural, no es orgánico. Eso no es lo que soy yo, viejo. Necesito algo más. No, no, lo de mi pan. Ya, andate de acá, viejo, que estoy trabajando. Usted dijo que viniera después y ya pasó después. Y si pato muerto de hambre, comé, comé. No, no me trate mal que yo. Esto no es el boom. Suavecito, suavecito. ¿Vos me estás rebotando la luz? No, viejo, saca eso. No, hijo, pobre. Mildon, habíamos hablado de luz natural, viejo. Algo más urbano, viejo, lo que soy yo. Sí. Más jipichí, viejo, ¿viste? ¿En esta vas a caminar al fin? Sí, sí, lo hago orgánico, viejo, como salga, ¿viste? Natural como tú. Va, listo. Acción. Laura, Laura, por favor, espérame, ¿sí? Mira, necesito que me escuches, ¿sí? Regálame, regálame un segundo, por favor, escúchame. ¿Qué pasa? Laura, ¿qué necesitas? Que me arrodille, que me postre ante ti. Aquí estoy postrado ante ti, dime. ¿En serio? No seas ridículo. Lo que necesito es que cojas un poco de conciencia, de sensibilidad ante el mundo. ¿Sabías que no eres el único? Que no todo el mundo es hijo de papi y mami como tú, ni tiene las mismas posibilidades económicas. Deberías aprender a pensar un poco en la gente, ¿no? Sí, sí, señora, tienes toda la razón. ¿Qué te puedo decir? Que tienes toda la razón. Y por eso mismo, porque sé que eres una mujer que tienes un corazón puro, unos sentimientos bellos, divinos, hermosos. Yo necesito que me regales un minuto de tu apreciado tiempo y me escuches, ¿sí, porfis? No, no tengo tiempo. Ay, sí, porfis, porfis. Ay, bueno, habla. Habla, pero tengo afán. Gracias. Mira, como te digo, yo a raíz de todo lo que pasó, con lo del carro, con lo del chofer, con el manejo que yo le doy al servicio doméstico, yo estuve reflexionando. Y me di cuenta que a mí también me han pasado cosas malas en la vida. Pero nunca, escúchame bien, nunca me ha faltado una mano que me brinde su ayuda. Por ejemplo, cuando me fui de mochilero a Europa, sin un peso, sin un peso porque quería, porque yo tengo es plata, pero ese pobre vagamundo me compartió de su pan duro. O cuando me atracaron saliendo de la universidad y vi a ese pobre niño escalso corriendo por la calle con mis zapatos. O cuando estrellé una de las camionetas, porque tiene cinco, una de las de mi papi, y ese pobre campesino con sus dos vaquitas me ayudó a salir del zanjo. Todo eso me hizo reflexionar y me hizo darme cuenta que esto, esto, esto es lo material. Es lo material. Que hay instantes más preciados, más valiosos que cualquier riqueza en el mundo. Que esa pobre gente, esa, está por encima del dinero. Y que esto, esto, la naturaleza, el planeta Tierra, la madre Tierra, es lo más preciado que nosotros podemos tener como seres humanos. Por esa razón... Por esa razón necesito reencontrar mi camino. Volver a ser uno con el universo. Desintoxicarme de toda esta basura, este demonio que tengo dentro. Desbloquearme y desprenderme lo material. Volver a ser feliz con... con los pequeños instantes, las pequeñas cosas en la vida. Yo necesito escuchar el silencio. Necesito oler el bosque. Necesito sentir el frío de la montaña. Necesito ver como las ramas se entrelazan con el viento allá en el bosque. Y todo esto, Laura, yo lo quiero hacer contigo. Solo contigo. Mejor dicho, lo que yo te quiero decir es... ¿Tú irías a acampar conmigo? No sé. Ay, no, pero porfis, sí, porfis. La verdad es que me ha sorprendido bastante. No esperaba ver esa sensibilidad. Pero, 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 ¿qué? ¿Ah? Sí, porfis. Porfis, di que sí. ¿Irías a acampar conmigo? Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Quieres algodón de dulce? Sí, sí. Tráeme lo grandote. Listo. Espera para acá. Ya te lo traigo. Vamos, juega, juega. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y oye, ese señor que está comprando un algodón. ¿Es tu papá? No, él es mi guardaespaldas porque mi papá es dueño de un banco tiene muchas casas, muchos carros, viaja por todo el mundo en su avión privado. Pero, shh, no le vayas a decir, Anaí, esto es un secreto entre tú y yo. Shhh. Yo también les tengo un secretito. Aquí atrás no pasó nada de nada. Claro que eso queda entre nosotros dos, ¿eh? Lau. Lau, por favor, perdóname, ¿sí? Mira, te lo digo con el corazón en la mano. Perdóname. Amí, todo esto se me salió de control. Es que en mi cabeza este plan era distinto. Yo lo planeé de otra forma. Yo lo planeé bonito. Yo lo planeé para ti. Para que tú disfrutaras y pasaras bien. Pero, shhh. Es que soy un animal. Soy un bruto. Soy una bestia. Por ejemplo, lo de la comida. A mí cómo se me ocurre ponerte a cazar a ti nuestra propia comida, ¿ah? Y lo de los fríjoles en la tapa por la noche. Bueno, yo por lo menos tengo estómago de gamí, pero tú con... con ese estomaguito de princesa, perdóname por la diarrea que te ocasiones, ¿sí? Mira, y lo de la hamaca, pues... ¿A quién no le gusta dormir en la hamaca? ¿Ah? Uno duerme tronchado, pero duerme rico. Además, no. No fue idea propia mía. Fue recomendación de un amigo que había experimentado. Y me dijo que le había gustado, pero... Pues yo no contaba con la lluvia, con los mosquitos. Lau, yo sé que... Desde que te conocí yo he estado embarrándola contigo, ¿sí? He sido un... un buruto, un testarudo, caída tras caída, pero... ¿Pero qué puedo hacer? Mira, esto es lo que yo soy. Así es como yo me muestro ante ti y ante el mundo. Esto es... No hay nada más. Ya. O sea... Pues sabes que me ha sorprendido mucho. Porque... me encantó lo que vi este fin de semana. Me encantó la sensibilidad que tienes con la naturaleza. Como me cuidaste con mi daño de estómago. Y... Aún con todo y todo lo que pasó fue el mejor viaje para mí. Me parece que... Eres sincero. Eres tú. De la hora y planchar. Gracias. ¿Qué otro? Señor presidente. ¿Aquí está toda la información? Sí. Están los cuadros comparativos que ratifican que los pozos encontrados son 2.5 veces más grandes que los de los países árabes. ¿Habraste con la ministra de Educación? Sí, hablé con ella. Y me confirmó que habrá educación gratuita para todos hasta posgrado. Bien. ¿Y te reuniste con el doctor Palomares? Sí, hablé con el ministro. Y me contó esta mañana que la reunión entre el ministro de Salud y los dueños de las clínicas fue todo un éxito. Vamos a tener salud gratuita para todos. ¿Quiere que conteste por usted? No. Está bien, yo contesto. ¿Qué averiguaron? Descubrimos que la persona que quería entregar las pruebas contra usted era su hermano, señor presidente. ¿Ejecutamos el plan? Sí, ejecútenlo. ¿Algún problema, señor presidente? No, no, no. Todo está bien. Deben ser los nervios. Claro. No todos los días un presidente puede anunciar un plan de pensión vitalicia para todos sus ciudadanos. Son las mejores noticias que un país puede recibir. ¿Eh, carepizza? Chucho, claro, déjenlo seguir. Chucho, ¿qué milagro verlo? ¿Entonces se acuerda de mí? Hombre, claro que me acuerdo de ti. Ah, ¿se acuerda cuando jugábamos en el club juntos? ¿Y se acuerda también que éramos socios? ¿Sí se acuerda que usted me dejó en la calle? ¿Me robó y me estafó? Chucho, ¿por qué no seguiste con el tratamiento psiquiátrico? ¡Ja! Ningún tratamiento psiquiátrico. Qué inteligente, qué astuto. Señor presidente, ¿por qué no coge eso y lo pone al servicio del pueblo? Bueno, solo vine a saludarlo y a decirle que yo sí puedo dormir tranquilo. Puedo salir por la calle sin quien me cuide la espalda. Quiero que busquen a este hombre. Ayúdenle. Denle todo lo que necesite. Una casa, ropita, comida. Colabórenle, sí. Así será, señor presidente. Sí, colabórenle. Cómpranle una casa, ropa, comida. Lo que sea necesario para que se quede calladito y no hable. Qué generosidad generosidad tan gubernamental. ¿Y vos sabés de dónde sale toda la guita para comprar todo eso? De tu bolsillo, loco. De todos los impuestos que tenés que pagar. Del ICA, del SICA, del RICA, del RUD, del 4 por mil, del 7 por 3, 21, del 7 por 8. Agáchate y te lo enclocho. Reaccioná, loco. Dejá la ingenuidad. Hola, mi amor. ¿Tú qué haces aquí? No te me acerques. ¿Qué significa eso? Yo te he aceptado todo. Todo. Pero esto. Eres un ser despreciable y desagradable. ¿En qué momento me enamoré de ti? Déjame que tú... No, no, no. No quiero oír. Qué asco. Todo lo que me tengas que decir, mándamelo por mail. Y sácame de todos estos eventos protocolarios. Estaré estrictamente en los necesarios. Señor presidente, ¿me ayude? No, no, no. Ya terminé. ¿Me juraste que habías terminado todo con él? ¿Me juraste? ¿Me juraste? Señor presidente, está todo listo. En cinco minutos salimos al aire. A ver, aquí tenemos los cuadros. Está abajo. Aquí están ya las comparaciones y aquí está el discurso. Mucha suerte, señor presidente. Ok, señores, estamos listos. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos. Vení, che. Decime, ¿y ahora con qué cara le vas a salir a toda esta gente? ¿Qué le vas a decir que todo está bien, que aquí no pasa nada? ¿O te vas a inventar una de esas cortinillas de humo que usás vos para desviar la atención y que no se den cuenta de todo lo que está viviendo? ¿Y vas a empezar a prometerles educación, salud, pensión, choripán y fulor? ¿Y vos qué, viejo? ¿Dónde quedás vos? Compatriotas. Pues yo sí quiero agradecerte por haberme acompañado en la Fundación de los Niños. La verdad es que me alegró mucho. No, gracias a ti por invitarme. ¿Sabes? A mí la situación de esas personas en realidad me conmueve mucho, pero haberlas ayudado me hace sentir bien, me hace sentir que colabore, me hace sentir chévere y no solamente yo puedo colaborar, cualquier persona en este planeta Tierra puede hacerlo sin importar nada, ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni los extractos sociales, ni si son ricos, son pobres, son blancos, son negros, no, no importa, lo importante es ayudar al prójimo. ¿Sabes qué es más importante que todo eso? Cómo se haga y con lo que se haga y si se hace con esto, con lo que hay aquí adentro, con este corazoncito hermoso para dar amor al mundo, eso es lo que vale. qué hermoso. ¿Y esta china vergonda que lo que hacía ir asustiándose con ese muchacho delante de toda la gente de la cuadra que van a decir que usted se ofrecía que es toda fácil y que no se hace detallar ni nada? mamá, ¿te acuerdas que te hablé de Camí, mi novio? Ay, sí, Camilito, sí, señor, la niña sí me había hablado mucho de usted, papito, de verdad, mucho gusto, venga, ¿cómo me le ha ido, papito? La niña se me ha dicho que usted es una persona muy sensible, que usted es una persona que tiene el corazón en la mano, que usted definitivamente es de lavar y planchar, la gente así, tranquila, la gente sentía, ¿verdad que podemos entrar en la casa? Ay, pues claro que sí, mami, usted sabe que los patrones son muy buenas gentes, no se preocupe, además, van y se toman alguito de verdad, papito, que usted mire, está parado en la canada de vivir y todo culichupado y todo, no, venga, mi amor, yo le doy un tintico, una arepita aboyacente, por ejemplo, le puedo dar queso con bocadillo, bocadillo con leche, que como es para el estómago, papito, porque también le tengo un sancocho de gallina, delicioso, mamito, no, no, queremos ser nosotros mismos, porque la clase alta quiere ser europea, inglese, francese, la clase media quieren ser gringos, la clase baja quieren ser mexicanos y los intelectuales, ¿saben qué se creen los intelectuales? Argentinos, es que es increíble, de verdad, que para que nosotros le pongamos atención a un mensaje, no lo tenga que decir un extranjero, ahí les dejo esa inquietud, y bueno, ya para terminar con los originales, quiero decirte que si te gustó alguna historia o te tocó o viste que conoces a alguien que se parece al protagonista de la historia, la recomendé, pasó a la bola, viejo, y no te perdás la segunda parte, porque esto tiene segunda parte, ¿cierto? o sea, aquí va un título, continuará, vale, gracias por la atención prestada, chenena, ¿querés dar una vuelta en el autito? somos originales, somos originales, se vive y se goza solo una vez, no importa que no tengas ni como ni con qué, somos originales, lo importante no es ser sino aparentar, es la ley de la vida, ay, qué frase tan original, somos originales, somos originales, ay, esa es la vida, mi amigo, somos originales, hay un impacto ambiental y social que podría traernos el proyecto y aparte en la siguiente Martínez yo opinaría que la opción número tres es la mejor, ¿sabe por qué? porque en la opción número tres tendríamos mayores resultados, además que ¿rebollo le puedo decir algo? claro, venga, cierra la boca cuando esté comiendo, usted no sorbe la sopa, no sorbe el jugo, es fácil, míreme, usted coge la sopa, limpia el excedente, el cubierto va a su boca, su boca no va a la comida, no hago ruido, inténtelo, ay, yo aprendo, yo aprendo, mi amigo, comida va a la boca, no, 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 rebollo, sin ruido, y se lo estoy diciendo porque muy posiblemente vamos a ir a comer con clientes y no quiero que lo oigan comer, está bien, yo aprendo, déjenme, muy bien, sí, yo aprendo, límpiese, límpiese la boca, yo aprendo, yo aprendo, sigue sencillito como cuando uno toca la puerta, maldito, además yo no vuelvo a nada, vean, vuelvo a mesa, ya no soy un ambientador con panas, coma, coma, somos originales, una dama muy elegante, haciendo al arte de su riqueza, su verdad te hará sentir tristeza, somos originales, el señor presidente, hombre rico y decente, sin nada que ocultar, solo una vida muy original, una señorita muy aseñorada, de gran corazón, dispuesta a todos a ayudar, ayudar, que Dios te libre, de en sus garras caer, podría ser tu último amanecer, amanecer, qué manera de amar al prójido, un galán de vereda, que habla lengua extranjera, la chica de clase alta, quiere conquistar, conquistar, pero él no lo sabe, no es lo que piensa, ay, qué sorpresa, que se va a llevar, qué lenguaje tan original, un hombre con mucho carácter, su jefe le pide, que vista elegante, que su hablar sea discreto, que lo ordinario se quede en secreto, que copia vulgar, mejor el original, somos originales, se vive y se goza, solo una vez, no importa que no tengas, ni como, ni con qué, somos originales, lo importante no es ser, sino aparentar, es la ley de la vida, ay, qué frase tan original, somos originales, sí, sí, sí.